El Banco de Seguros del Estado marcó fuerte presencia en la Expo Activa Nacional. La presentación y promoción de sus diferentes líneas de seguros para el agro fue uno de los temas centrales de la institución aseguradora estatal en el evento. Su vicepresidenta, la ingeniera Silvana Olivera, detalló algunos de los productos que tiene disponible la institución de cara al cierre de la zafra de verano y la apertura de la siembra de cultivos de invierno. Para el Banco de Seguros es un gusto estar como estamos desde hace años y desde el comienzo en esta Expo Activa, que es una de las exposiciones de agronegocios más importantes del país, con más de 300 expositores y con este tan lindo que ya han recorrido, que hemos visto, que hemos puesto a disposición para todos los productores agropecuarios y para todo el público que se está acercando. Y es mucho el público que se está acercando hoy a la feria y desde que se abrió, pero vimos que hoy hay un movimiento muy importante. Así que primero que nada, marcar como siempre nuestra presencia. Para el Banco de Seguros es muy importante estar en todo el país y uno de los temas que creo que es muy importante es que nosotros entendemos que es fundamental humanizar la gestión y humanizar la gestión tiene que ver con estar en cada rincón del país escuchando y atendiendo a la gente. Hoy por hoy hay una gran transformación digital y la gente puede hacer todo por Internet, pero creemos que la Internet no sustituye, no debe sustituir, sino que debe ser un complemento y debe haber en todos los lugares, y así es en el banco, en nuestras sucursales y agencias en todo el país, que tenemos un equipo de gente capacitada que atiende a todos nuestros clientes. No solo las sucursales, sino también en el campo, tratando de encontrarle a cada uno de nuestros clientes una solución. Y lo digo esto porque es un diferencial importante, porque no atendemos en un call center, sino que atendemos personalmente a cada uno de nuestros clientes. Precisamente estuvimos mirando una publicación del Banco de Seguros del Estado donde está el staff del banco, ¿verdad? Y hemos visto no solo una cantidad de profesionales, sino el balanceo que han podido hacer en materia de género. Antes uno, hasta hace algunos años, uno leía una lista de este tipo y veía más hombres que mujeres por lejos. Hoy vemos que está bastante balanceado este asunto y creo que también es una política del banco el hecho de incluir las políticas de género también dentro de la institución. Bueno, eso es muy importante. En este mes de la mujer, el Banco de Seguros está tratando de tener una mirada de género en todas sus actividades y por eso el año pasado creamos una comisión de género con la idea de sistematizar todo el trabajo que se venía haciendo. Debido a esa comisión vamos a hacer varias actividades, hemos iluminado todos nuestros edificios con el color violeta y con la frase, la equidad de género asegura un futuro mejor. Lo hemos puesto, hemos puesto VAR en todos nuestros sucursales. Vamos a tener una conferencia sobre este tema en la cual va a participar ahora el 29 en Montevideo, en la cual va a participar la vicepresidenta de la República, la directora de Mujeres, la presidenta de UTE y yo también voy a estar participando en esa conferencia. Vamos a hacer un homenaje a la LAM, que es la primer mujer que vino a trabajar al banco, en un banco de hombres, se animó y vino y trabajó. O sea, una serie de actividades porque para nosotros también la mirada de género es también muy importante y como muy bien señalaba usted, tenemos acá equilibrado nuestro staff, por suerte. Tenemos también varias mujeres presentes. Uno de los temas fundamentales que nos atrajo a la cobertura de la presencia del Banco de Seguros del Estado en esta Expo Activa son los seguros para la agricultura. Previo a esto, nosotros hemos organizado algunas actividades relacionadas con seguros agropecuarios y desde OPIPA, desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, nos han comentado la incidencia que tiene en esas políticas la presencia del Banco de Seguros y otras compañías de seguros también. Y bueno, estamos finalizando una zafra de verano y entrando en una zafra de invierno en la cual seguramente la acción del banco en materia de seguros ha sido importante. Bueno, una cosa que quiero destacar, que creo que es muy importante, es que en este momento donde hay una gran incertidumbre y donde hay una gran variabilidad de los precios a nivel mundial, nosotros lanzamos, somos los únicos que hemos lanzado nuestra tarifa de invierno. Ahora los seguros de rendimiento son también para el trigo y la cebada y es muy importante porque la competencia no ha lanzado ningún precio, entonces hoy por hoy el banco le está dando la tranquilidad a todos sus clientes que varíen o no los precios y haya incertidumbre en el mercado, nosotros ya estamos presentes con una tarifa, así que ya pueden estar... Con las cartas sobre la mesa. Exactamente y siempre tratando de estar del lado del cliente y atendiendo sus necesidades. Y de cara a la zafra de verano, ¿qué planificación hay? Otra cosa que le quería comentar que creo que es importante es que se extendió el plazo que vencía el 28 de febrero, se extendió el plazo hasta el 20 de marzo para poder aumentar el aforo de la soja, porque ustedes saben que afortunadamente vamos a tener una muy buena temporada de soja y también estamos aceptando nuevos clientes para la tarifa básica que puedan estar hasta el 20 de marzo, les queda poco ya, que puedan estar también asegurándose de la cobertura básica de granillo e incendio. Y otra cosa que tenemos acá, que lo habrán leído por acá por nuestro stand, en algunos de estos lugares, es que tenemos una promoción especial que contratando todas las coberturas de daño directo antes del 30 de abril tenemos un 15% de bonificación en las tarifas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!